1.53 minutos dispuestos a abrir la agenda de Finde con François Congosta. Buenas tardes de nuevo, François. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos? Venga. Bueno, pues podemos comenzar, si te parece, por Alcobendas, que siguen celebrando este fin de semana sus fiestas patronales en honor de la Virgen de la Paz y lo organizan con varias actividades. Por ejemplo, hoy tenemos la oportunidad de acudir a las 7 al 25º Concierto por la Paz y los Valores Humanos, que organiza la hermandad, en la que van a entregar el Premio de la Paz a los Valores Humanos. Y bueno, pues para poner un poquito de música a esta entrega de premios, pues va a actuar José Manuel Soto, uno de los mayores exponentes de la canción ligera de nuestro país. Las entradas cuestan 5 y 10 euros y se pueden obtener allí mismo, en el Teatro Vitorio Ciudad Alcobendas. ¿Quiénes prefieran teatro? Bueno, pues a las 8 tienen en el Centro Cultural Pablo Iglesias la obra Salvajes. Es una creación colectiva del grupo Driades, que está basada en la película Relatos Salvajes, de Damien Estifrón. Así que han hecho una adaptación de lo que es la película, que trata sobre la delgada línea que separa a la civilización de la barbarie trasladada al teatro. Lo mismo que han hecho, por ejemplo, pues también el grupo de teatro Huella, para este próximo sábado 27 de enero, con una versión teatral de la película Ghost. ¡Uy, qué bonito! Efectivamente. ¿Van a estar ahí también con el barro y eso? Pues habrá que ir a verlo. Habrá que ir a verlo. Habrá que ir a verlo. Porque, claro, trasladar la película a un escenario no creo que sea muy fácil, ¿no? Y habrá algunas personajes... No, nos fijaremos, nos fijaremos. ...que habrán sacrificado, ¿no? En el caso de la obra de teatro del sábado 27 de enero, Ghost tiene lugar a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Y no quiero dejar a Alcobendas porque también en este municipio hay una obra teatral, pero con un contenido un poco más solidario, que tiene lugar el domingo 28 de enero y que organiza la Asociación Teatro La Alegría. Van a representar la obra de Carlos Arniches, La Venganza de la Pietra. Va a ser a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas y todo lo que se recaude con las entradas, que os cuestan 5 euros, pues va a ser para la Asociación de Trastorno Bipolar y Depresivo de Alcobendas a su vida. Bueno, pues eso en cuanto a la agenda cultural de Alcobendas. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Qué municipio viajamos? Pues, por ejemplo, a ver si no me hago lío con los papeles que traigo, pues, por ejemplo, nos podemos acudir a otra obra de teatro que tenemos en Miraflores de la Sierra. Te acordarás que hemos hablado en anteriores semanas de la obra La Bella Dorotea, que hace el grupo de teatro Chozas de la Sierra. Están haciendo una gira por varios municipios. Hace poco estuvieron en Colmenar Viejo. Bueno, pues este fin de semana, este sábado, recalan el 27 de enero a las 7 de la tarde en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Recordamos que La Bella Dorotea es una comedia escrita por Miguel Miura en dos actos de 1963 y, bueno, pues lo que habla con poesía y humor es de las maledicencias y chismorreos populares, un retrato de la sociedad española de los primeros años del siglo XX, pero que a lo mejor, quién sabe, se puede trasladar esos chismorreos al siglo XXI a través de las redes sociales. Eso en Miraflores de la Sierra tenemos San Blas. También es San Blas, es la tradición, dirán. Bueno, no, si San Blas es el fin de semana que viene, ya, pero ya saben que desde hace algún tiempo se quiere fomentar esta festividad, esta fiesta mirafloreña y por eso se adelantan a este domingo ya con el pregón de San Blas, que será a las 11 de la mañana con la salida de los perreros por la calle del pueblo. A la 1 habrá desfiles de perreros y serranas con el pregonero por el centro y a la 1 y media pues el pregón de San Blas en la plaza del ayuntamiento. Habrá también vaquilla de trapo y limonada con la participación de la banda de la Escuela de Música. Ya será el próximo fin de semana, lo diremos más cerquita para que no se olviden, cuando se celebre la rosca, la fiesta oficial de San Blas 2018 y también habrá teatro para cerrar el programa de fiestas de San Blas 2018. Pero como decimos, ya este domingo se empieza a calentar motores con la jornada del pregón de San Blas. Pasamos ahora a Soto del Real, que también tiene actividades. Por ejemplo, podemos hacer una excursión, una salida climática, que organiza la Asociación Amigos de la Tierra este sábado a partir de las 10 de la mañana al Alto del León, Peñote y Río Moros. Nos tenemos que apuntar en zonanorte.tierracm.com También en Soto del Real podemos ver la exposición en su Centro Cultural de Manuel Mincorance. Recordemos que es un homenaje a este autor que cedió parte de su obra al Ayuntamiento de Soto del Real. Y también en Soto del Real nos podemos acercar a la piscina cubierta para probar gratis la cloración salina de esta instalación municipal. Son unas jornadas de puertas abiertas que tienen lugar tanto en la piscina como en el gimnasio y son gratis el domingo 28 de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, ya saben que en Colmenar Viejo les hemos destacado esa vaquilla de Colmenar, fiesta de interés turístico, pero no va a ser la única cita cultural. Esta misma tarde, la Casa de la Juventud va a actuar Danny Red y su banda The Red Shackers a partir de las 7 de la tarde, la Casa de la Juventud, dentro del concurso de grupos locales que anualmente convuca a la casa. También habrá cine en el Auditorio Municipal, tanto esta tarde de viernes como el domingo, en esta ocasión con la película Oro. Y ya saben también la programación que ofrece la Casa de la Juventud con intercambio de cromos, con el Club de Lectura Juvenil en la Biblioteca Municipal, con cuentacuentos infantiles, toda la información ya saben de Colmenar Viejo en www.colmenarviejo.es Dime, François. Y antes de que nos lleguen las 2 de la tarde y terminemos este programa, también quiero dar dos ideas para divertirse en Cerceda. Tenemos este sábado 27 de enero en Cerceda Fútbol, que es una obra de teatro, dicha al cual, fútbol, que habla de una superestrella del fútbol que tiene que ocultar su condición de gay. Y bueno, pues es una obra de teatro muy divertida. También tenemos el domingo 28 de enero una visita a la casa familiar de Carmen Martín Gaite para descubrir el legado de esta escritora. Pues con esa última cita nos vamos a ir despidiendo porque nos quedan 30 segundos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Fin de semana llega uno de tradiciones, de citas culturales, de ocio, tiempo libre, deportivas. Elijan la que quieran, pero elijan alguna para disfrutar del fin de semana. Nosotros regresaremos el próximo lunes a las 12 y media con todas las historias, la información, la actualidad de la zona norte y ya saben que a las 8 y 20 tienen su primer contacto con las noticias en nuestro boletín informativo. ¡Hasta entonces! ¡Feliz fin de semana! Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El Gobierno ha decidido...